Después de una tormenta muy intensa que obligó a suspender la jornada final del sábado a la noche, el domingo 13 por la tarde se reanudó el trabajo del jurado del Festival Nacional del Malambo de la Borde, Córdoba. El rubro principal, campeón nacional de Malambo, fue ganado por el cordobés Ernesto Díaz, 26, nacido en Mina Clavero y que fue subcampeón en 2018. Como Córdoba se encuentra en el centro del país, el malambista puede elegir indistintamente para su actuación el estilo sureño o norteño. Díaz eligió el estilo del sur, ¿cuándo comenzaste a estudiar danza? Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Empecé a los 6 años en la primera academia de mi vida, estirpe gaucha. Después seguí estudiando mucho y a los 16 años conocí el prelaborde y qué significaba realmente prepararse para zapatear. Luego empecé a viajar a La Pampa a tomar clases con Gonzalo Molina, que fue campeón en la borde, y así fui introduciéndome netamente en ese ambiente. La mayoría de las cosas que se oí del malambo sureño las aprendí con él. Estudié también con Adrián Berries, gran bailarín y gran persona, que me recomendó los extraordinarios músicos que me acompañan. Ellos viven en Neuquén, uno en Cutralco y otro en Las Lajas, así que tengo que ir hasta allí para ensayar. No los cambio por nada del mundo y viajaría a donde fuera, la inclinación por el malambo apareció hacia la adolescencia. A los 6 años el baile y el zapateo ya me apasionaban como me apasionan ahora. Desde hace un tiempo formo parte del ballet municipal de Córdoba, pero no di clases ni seminarios este año porque todos los días me dedicaba a prepararme. Esta es una actividad muy cara la ropa, las botas, los profesores y preparadores y tuve que endeudarme un poco, porque elegiste el malambo sureño como tu estilo, de chico, como todos los chicos del país, aprendí el norteño. Cuando empecé con el sureño me pareció más elegante y cadencioso, encontré que me era más natural y que me permitía expresarme mejor. Tu personaje era un soldado de Juan Manuel de Rosas, sí, un oficial carabinero de su escolta. Fue idea de mi preparador Víctor Cortés. Yo había pensado en un estanciero sureño, pero él consideró que mi personalidad no coincidía con ese vestuario de hombre adinerado porque mi zapateo es potente y visceral, nos orientamos entonces hacia el ambiente militar rosista. Buscamos en distintos libros imágenes de mazorqueros, gente muy fría y cruel, verdaderos asesinos. Ese personaje me permitía expresarme, pero vos no sos así, no. Pero a la hora de zapatear, sí. Talleres y concursos viernes al mediodía, bajo el intenso sol de enero, apenas tamizado por algunas nubes compasivas, un aguerrido grupo de zapateadores afronta las exigencias de un taller de malambo. Son alrededor de 100 personas entre niñitos, adolescentes, jóvenes, algunas muchachas, bailarines brasileños, uruguayos, paraguayos, los atuendos son muy variados, desde bermudas y remeras informales hasta rigurosos trajes criollos, pasando por las combinaciones más fantasiosas. Esto ocurre en el escenario al aire libre del Parque del Malambo, en el pueblo cordobés de la Borde donde desde hace 52 años se realiza uno de los festivales más importantes del país, si bien uno de los menos difundidos a escala masiva, excepto Clarín, que lo cubre desde 2005. El catamarqueño Fernando de Santi, que fue campeón nacional en 2106, dicta este taller en el que intenta transmitir algo más que figuras, vale más que en el corto tiempo del taller entiendan, por ejemplo, las sutilezas de los sonidos que pueden producirse en el zapateo. Sutileza es una palabra clave para aplicar a este arte vigoroso que ciertos malentendidos confunden con un deporte. Hacia el final, en una breve charla con los participantes, de Santi habla del carácter sagrado del escenario, ese lugar donde el malambista muestra su arte. Efectivamente, el malambo en sus formas tradicionales es un arte superior. Una de las numerosas cosas coloridas que ocurren en el festival de la Borde es la elección de la paisana nacional. No es el único festival donde existe este rubro pero ninguno que represente a las 23 provincias y aquí al menos no consiste meramente en un desfile de belleza. Dice Omar Fior del Mundo, veterano jurado en la Borde, las chicas tienen que haber participado en algunos de los rubros del festival, como bailarina o cantora. En general deben corresponderse con el tipo físico de la región de donde vienen y tener conocimientos de su provincia. No se trata solo de buscar una cara bonita. No se trata solo de buscar una cara bonita. No se trata solo de buscar una cara bonita. No se trata solo de buscar una cara bonita. No se trata solo de buscar una cara bonita. No se trata solo de buscar una cara bonita. ¡Gracias!